Y se encendió la fiesta, así compadre, vamos con las palmas ahora, eso vamos Tú eres para mí, mi único amorcito, tú eres para mí, mi media naranja A quien amo tanto y respeto mucho, por eso mi vida no seas celosa A quien amo tanto y respeto mucho, por eso mi vida no seas celosa Si tú me abandonas en este momento, yo estoy bien seguro que me morí Te juro mi vida, que yo te amo tanto, por favor perdona si yo te ofendí Te juro mi vida, que yo te amo tanto, por favor perdona si yo te ofendí Bienvenido, Olmedo Torres, a mi media naranja Tú eres para mí, mi único amorcito, tú eres para mí, mi media naranja A quien amo tanto y respeto mucho, por eso mi vida no seas celosa A quien amo tanto y respeto mucho, por eso mi vida no seas celosa Uy, ahora compadre, vamos con esa alegría, así, sí, 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 sí Y las palmas, vámonos, eso Si tú me abandonas en este momento, yo estoy bien seguro que me morí Te juro mi vida, que yo te amo tanto, por favor perdona si yo te ofendí Te juro mi vida, que yo te amo tanto, por favor perdona si yo te ofendí